Y para el que lo goces Perú, Los Benis, Pasión y Música Si no te convence estar conmigo, dímelo ahora ya de una vez Si no te convence estar conmigo, dímelo ahora ya de una vez O me voy o me quedo, me das todo o nada Me odias o me amas, eso lo sabe tu corazón O me voy o me quedo, yo no soy un adorno O me voy o me quedo, yo no soy un adorno Lo decides ahora, si me quieres o ya no Lo decides ahora, si me quieres o ya no Si no me quieres Chonita, te dímelo de una vez Así Si no te convence estar conmigo, dímelo ahora ya de una vez Si no te convence estar conmigo, dímelo ahora ya de una vez O me voy o me quedo, me das todo o nada Me odias o me amas, eso lo sabe tu corazón O me voy o me quedo, yo no soy un adorno O me voy o me quedo, yo no soy un adorno Lo decides ahora, si me quieres o ya no Lo decides ahora, si me quieres o ya no Aquí está mi maleta, al frente está en la puerta Solo estoy esperando que te decidas de una vez Aquí está mi maleta, al frente está en la puerta Solo estoy esperando que te decidas de una vez Y en Viola, yo más estudio ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video